Antioquia la más educada Las palabras son muy breves y muy cortas y empiezo con una que la he dicho en más de una oportunidad y la repito hoy y yo creo que la voy a repetir en muchas más oportunidades y es muchas gracias después de hacer el balance con nuestro equipo de la gobernación, la forma como transcurrieron estas sesiones pues podemos decir con tranquilidad que ha sido un trabajo efectivo, serio, respetuoso se lo decía el jueves en el programa de televisión que yo tengo a Jaime Cano que en nombre de él como presidente, que también ha sido un señor que a mí me ha dado mucho gusto conocerlo en la vida como señalaba, yo no lo conocía personalmente y nos hemos encontrado acá y yo sigo firme en esa convicción, cuando las personas nos encontramos, nos tratamos con respeto, con decencia podemos discrepar el uso de las palabras, saber tener la elegancia de los argumentos en contraposición contra una beligerancia que suena fácil, rápida, que puede suscitar emociones pero nunca suscitará soluciones y Jaime Cano ha sido pues de la mejor expresión de lo que es la Asamblea así hemos trabajado en las diferentes comisiones, el trabajo ha sido amable, respetuoso en algún momento algún incidente que es menor comparado con la responsabilidad y la calidad del trabajo que hacemos entonces por eso digo gracias, nuestros equipos han trabajado con ustedes en las diferentes instancias las tareas han sido cumplidas y de nuevo no tengo tampoco duda en afirmar que muchas de nuestras iniciativas se han mejorado al venir acá a entrar en contacto con ustedes el vernos obligado a presentarlas, a explicarlas, a discutirlas, a exponerlas nos ha servido para escucharles a ustedes y de la gran mayoría, en la mayoría de las situaciones hemos sacado lecciones buenas, nos han servido para mejorar y por eso a mí me da mucho orgullo porque este es el gobierno de Antioquia la más educada que hace de la inteligencia, de la decencia y de la responsabilidad y el respeto una forma de interactuar y de relacionarse y así ha sido entonces es gracias para ustedes, a todo el equipo que termina esta dirigencia a la Asamblea Departamental muchísimas gracias a ustedes en las diferentes instancias en que hemos discutido también y simplemente pues darle la bienvenida a Rigoberto que estoy seguro que va a continuar y honrar esa tradición por la forma como ha trabajado con nosotros en ya todos estos espacios Andrés Guerra, Jorge Gómez que van a ser parte de las mesas directivas pues nuestra bienvenida, nuestro gusto para trabajar y ese es el espíritu de Antioquia la más educada solo puedo dar un balance favorable sobre lo que significó este tránsito es un presupuesto considerable, son cerca de 3 y medio billones de pesos que pasaron y se discutieron en todos los lugares muchos ojos y nosotros los reclamamos y los pedimos y nos sometemos a todas las miradas a todas las preguntas, a todos los juicios, siempre estamos para responderlos pero es un presupuesto extraordinario, 3 y medio billones de pesos es mucha plata quisiéramos tener mucha más, pero 3 billones y medio de pesos es lo que nosotros tenemos como responsabilidad de que no se pierda un peso y que todo peso que pase por nuestras manos lo podamos ver desde el momento que llega hasta el momento que llega a su realización en el marco de nuestro desarrollo entonces esa es una tarea muy importante y de nuevo nos declaramos satisfechos por el proceso y por los resultados ayer terminaron las discusiones para un proyecto que nosotros presentamos que era la venta de las acciones que el gobierno departamental tiene en Edatel se presentaron, se discutieron no fueron aceptadas por ustedes veremos que pasa yo creo que fue un error pero también estoy dispuesto a decir si se ve lo contrario si se demuestra lo contrario si los argumentos de quienes la rechazaron son los que priman pues era el primero en decir el equivocado era yo o nosotros como gobierno departamental vamos a ver ojalá que funcione nuestra empresa la tenemos que cuidar y tendremos que ponerle el mismo entusiasmo pero aparte de eso pues repito hasta ahí llegan las discrepancias esa es una decisión tomada es una decisión respetada y la historia nos va a dar la oportunidad de ver quien tenía la razón y espero pues que la razón la tengan ustedes quienes la negaron eso es lo que yo espero y no me dará ni una vergüenza ni ningún malestar venir a decir por fortuna tenían ustedes las razones ojalá que eso sea lo que pase y yo seré el primero en reconocerlo pero estamos expuestos nosotros tomamos decisiones y las decisiones se basan sobre unos argumentos y los argumentos están ahí y ya veremos entonces que pasa y haré toda la fuerza y todo el gusto insisto y reitero y repito y vuelvo a señalar ojalá que ustedes quienes negaron esa esa propuesta que nosotros hacíamos tengan la razón ese sería el mejor escenario entonces estamos terminando y no quiero terminar sin decir un par de cosas con respecto a lo que viene ya estamos en un periodo electoral aquí hay elecciones aquí veo al candidato a la cámara de representantes a Rodrigo Saldarriaga yo ya no veo muy bien de lejos pero esa barba se me hace indiscutible entonces pues vamos para unas elecciones y muchos de ustedes van a estar participando en elecciones van a estar en campañas etcétera yo solamente quiero reiterarles pues lo que será desde la parte nuestra como ustedes saben muy bien el respeto nosotros no usamos el poder para negociar ni para influenciar utilizamos lo que hacemos la pasión el gusto por lo que hacemos como nuestra forma de presentarnos y de hacer política en el sentido bueno de la política y reiterar algo que yo creo que es muy importante y es la apuesta por la paz nosotros en este gobierno le apostamos a la paz desde hace más de un año estamos en el programa preparémonos para la paz y quiero repetir con ustedes para ir terminando esta intervención lo que digo una y otra vez y venimos de Briseño Briseño es un municipio donde yo no había podido ir porque cada que iba a ir me decían cuidado con la seguridad pues venimos de Briseño y lo que hemos dicho una y otra vez también y la expresión es vamos a pasar la página de la violencia en Antioquia la página de la violencia está escrita ya sabemos que es dolor miedo rabia lágrimas heridas frustraciones temores todo eso lo hemos vivido en Antioquia y ya son muchas décadas donde nosotros hemos vivido bajo el rigor de esa violencia las condiciones de seguridad han mejorado han mejorado sensiblemente y esta es la oportunidad bajo esas circunstancias para pasar esa página de la violencia tenemos que pasar la página de la violencia pasar la página de la violencia es exigente es más fácil quedarnos en esta violencia que tenemos con la forma como se ha mejorado pero nosotros nos tenemos que dar esa oportunidad y para pasar esa página tenemos que tener cuidado que no se nos devuelva y en primer lugar tenemos que pensar en las víctimas nosotros tenemos que cuidar las víctimas tenemos que atender las víctimas son muchas décadas de violencia y Antioquia está llena de víctimas por todas partes en un departamento de 6 millones 300 mil habitantes tenemos más de un millón de víctimas o sea que prácticamente cualquier persona está cerca de alguien que fue una víctima en muchos sentidos vengo de Briseño el lugar donde nació Antonio Roldán Betacur asesinado una víctima de la violencia en este caso del mundo del narcotráfico así está lleno Antioquia y lo que nos tenemos que dar nosotros es la oportunidad de pasar esa página cuidando las víctimas entendiendo que tiene que ser la seguridad para una etapa diferente y muchas otras cosas pero pasar esa página nos pone enfrente de otra página la página de la inteligencia la decencia y las capacidades y esa página nosotros la podemos describir con las mejores condiciones en todo el departamento de Antioquia y lo que nosotros estamos viendo sintiendo reconociendo hay una población joven que sería la primera generación que vive sin el fantasma sin el espectro de la violencia sin el espectro de una violencia que nos atormenta y esa es una población que le tenemos que dar una oportunidad esa población quiere participar se presentaron más de 20 mil jóvenes para las 2.500 pecas que nosotros tenemos en todas partes quieren en todas partes se nos está reclamando la educación en todos lados está esa puerta abierta para darle trámite a la apuesta por la educación pública para construir una sociedad justa en el marco de una sociedad injusta desigual como la nuestra pero no tengo la menor duda que la educación es el espacio donde va creciendo uno ver de pueblo en pueblo es emoción con un parque educativo ustedes no saben lo que significa para Briseño tener un parque educativo es el sueño de la vida es la posibilidad de encontrarse es la posibilidad lo están soñando las votaciones para ponerle el nombre para ver los comités que participan etcétera es una emoción muy grande y lo que quiero terminar para reiterar lo que digo es yo creo que una de las cosas que más dolor me ha dado a mí como gobernador de Antioquia una que nunca se me olvidará en la vida fue la masacre que tuvimos en Santa Rosa cuando yo fui a ese entierro y ver lo que significaba esos 12 ataúdos allá enfrente eso no se me va a olvidar a mí en la vida como persona lo que yo sentí y viví en ese momento pero hoy una de las que más me ha dolido también en este mundo que fundamentalmente es un mundo de satisfacciones a pesar de los problemas y la complejidad es ver esta cartilla que se entrega y que se estudia en Briseño es Lucho y Paulina esta es una cartilla para niños para niñas y estos niños y estas niñas aprenden a leer en una cartilla que les está diciendo por donde caminan mucho cuidado para no ir a pisar una mina antipersonal yo creo que eso es una vergüenza eso es un dolor eso es la expresión más triste en un pueblo de esos en el campo donde los niños podrían estar bañándose en las quebradas saltando corriendo por potreros por lo que fuera nosotros les tenemos que decir a esos niños y a esas niñas para que lean para niños y niñas les tenemos que entregar una cartilla porque ojo que no vayan a pisar una mina antipersonal esa para mí es la expresión más cruel de lo que significa la violencia y por eso esa página la tenemos que pasar es Lucho y Paulina en mi vereda camino seguro una historieta en la que tú decides y al final dice muéstale esta cartilla a tus vecinos para que sepan más sobre los caminos seguros y lo más importante camina por la luz del día mucha gente no conoce las señales de peligro ni sabe cómo cuidarse esos son los niños que están creciendo allá les tenemos que entregar esta cartilla para que no pisen una mina antipersonal que es lo que queremos nosotros una antioquia inteligente decente, creativa que nos tenga que estar entregando estas cartillas que puedan leer las cartillas para crecer en la vida como tienen que crecer todos los niños y las niñas de una sociedad libre y justa ese es pues el sentido de nuestro trabajo muchísimas gracias declaro formalmente cerradas estas sesiones a Jaime a todo el grupo muchísimas gracias y no me cansaré de repetirlo a Rigoberto bienvenidos vamos a trabajar y a ustedes pues seguimos para adelante muchísimas gracias Antioquia 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 la más educada 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 Antioquia la más educada